Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Dios puede reconstruir aquello que otros ven destruido. Dios puede transformarte en una nueva persona, renovando tu mente. Prima Corintios 1, 27, 28 Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aunque para otro tú seas nadie, para Dios eres un arma de guerra. Y Dios te va a dar utilidad, malde o temprano. De hecho estás aquí porque Él va a despertar sobre ti el interés de ponerte a la disposición para ser usado por el reino de Dios. Muy pronto un testimonio que impactará tu vida y fortalecerá tu fe en Cristo Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!